Bueno, hoy jueves se estrenaron películas, así que le vamos a pedir a Gabriela Radice que nos cuente cuáles son y cuál nos recomienda. Seis películas llegan en este Día Patrio, en este 9 de julio, seis estrenos y arrancamos con una película que es profunda, Proyecto Mariposa, de Sergio Cucho Constantino, una película que retrata en tono documental lo que ocurrió entre David y Lina, que se conocieron, militantes montoneros, estando detenidos a través de cartas que se mandaban de un modo clandestino con un código. Digo, llegó La Mariposa, hasta el día de hoy siguen juntos resistiendo y luchando. Llega también la película de Luis Barros, quien después de mucho tiempo en televisión se dedica a dirigir en cine, Locos en el Zoo. Locos sueltos en el Zoo es una película donde los animalitos hablan, hay muchísimos actores vinculados a la comedia, grandes comediantes como Emilio Dizzi, por nombrar uno de los muchísimos que hay allí en la película de Luis Barros. También llega ocho apellidos vascos, Amor entre un andaluz y una vasca, pero tremenda vasca, por el mismo director del otro lado de la cama. Llega también la película La Orca, con mucho de terror, mucho de miedo en serio, con ese estilo found footage de grabaciones caseras y muy movedizas. También llega Terminator, Genesis. Lo novedoso de esta entrega, que no tiene a James Cameron y que seguramente mueva comparaciones, porque bueno, para eso vienen las secuelas, etcétera, etcétera. Esta no es una secuela ni una remake, es una película que cuenta una historia diferente, pero tiene la novedad de la vuelta, del regreso, del I'll Be Back, que se concretó de Arnold Schwarzenegger. Y recomendamos esta película que se estrena, que es también la película de Israel Horowitz, quien tiene muchísimas obras, es un dramaturgo que por primera vez arriba al largometraje. Israel Horowitz dirige Mi vieja y querida dama. Y esta es la película que recomendamos porque en principio tiene actuaciones notables, de Kevin Kline, de Maggie Smith y también de Kristen Scott Thomas. Además, una historia que nos muestra cómo un hombre neoyorquino llega a París y se encuentra con que la casa que le dejó su padre, con el que no se hablaba, está ocupada. Una inquilina, 90 años, 92, tiene en realidad usufructo vitalicio, se llama hasta que no se muere la señora, la casa no la puede heredar, va a pasar de todo en el medio. Pero bueno, de alguna manera es un descubrimiento de esa persona que ni uno soñaba jamás, que pensaba que por ahí le iba a tocar vivir o convivir o descubrir, ¿no? Y tiene mucho sobre encontrarse con cómo los adultos hay un momento en el que por ahí nos miramos al espejo y nos damos cuenta que más allá de todo lo que crecimos, hay una parte que nunca creció y siempre necesita que vengan los papás a arreglar las cosas. Una película entrañable, se llama Mi vieja y querida dama, con actuaciones notables y para pasar un muy buen momento.